hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy son unos deliciosos tallarines con salsa de queso provolone ahumado que se hacen más rápido de lo que se los digo van a ver aquí está la lista de los ingredientes y también le encuentran por escrito en la caja de información empezamos rayando el queso este es un queso provolone ahumado lo encuentran tal cual así en el súper en bolitas y van a ver qué rico es aquí está ya listo lo vamos a reservar vamos a usar tallarines son estos como espaguetis planos pero si no quieren de esto pueden usar espagueti u otra pasta larga que sea de su agrado yo les recomiendo este porque queda buenísimo así y ahora nos vamos a pesar el queso yo el queso crema lo pongo en un recipiente grande y de aquí lo voy tomando entonces hay que pesarlo son 50 gramos de queso crema y vamos a agregar también 200 gramos de crema ácida acidificada o sur cream agregamos los ajos y el consomé puede ser del que ustedes prefieran un poco de leche y licuamos puede ser con este tipo de licuadora o en una licuadora de vaso agregamos el resto de la leche y esto lo vamos a reservar ponemos a hervir agua en esta agua vamos a poner una pizca de sal de mar y aquí vamos a poner a cocer la pasta la pasta cuando entra el agua caliente se empieza a ablandar y entonces podemos meter el resto de tallarín que todavía no se había doblado y nos vamos a la sartén en lo que se cuece la pasta que va a durar 11 minutos cociéndose vamos a fundir media barrita es decir 45 gramos de mantequilla y en cuanto se funda agregamos el licuado de queso crema con queso y leche y lo vamos a estar moviendo de vez en cuando hay que dejar que hierva con el hervor se va a juntar la grasa de la mantequilla con todo lo que le pusimos una vez que está de este modo vamos a agregar el queso que teníamos reservado y entonces si vamos a mezclar suavecito para que se integre el queso y se vaya fundiendo al irse fundiendo el queso se va a hacer una salsa espesa aquí nada más prueban su sazón de sal si necesita pues le agregan y si no en cuanto esto hierve durante un minuto ya va a estar listo apagamos y entonces vamos a ir a ver nuestra pasta que normalmente en lo que está la salsa de queso está cocida la pasta aquí nada más checamos que efectivamente esté cocida y si vean ya está lista cocinada al dente y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la pasta del agua del cocimiento y la vamos a agregar en la salsa es el platillo más sencillo que se puedan imaginar y queda como de alta cocina van a ver qué sabroso sabor qué deliciosa textura y ya nada más la mezclamos y listo para emplatar la podemos servir así como entrada con un poco más de queso rallado por encima sus hojitas de albahaca o si prefieren hojitas de perejil picado y espolvoreado si les gusta el chile un chile seco picadito también espolvoreado queda perfecto o bien lo podemos servir como guarnición de aves pescados carnes rojas mariscos con todo se lleva bien gustan y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a yaqueline godines hasta costa rica y a dasay mendoza salas en valle dupar colombia muchísimas gracias chulas por estar con nosotros gracias a todos que nos acompañan pasen unas muy felices fiestas y aquí a nosotros por favor regálenos un me gusta compartan los vídeos con todo mundo y si no están suscritos suscríbanse es gratis un abrazo bye